Hola, hola, hola amigos, bienvenidos a Cocinando Conmigo una vez más. Muchas gracias por estar aquí conmigo y bueno, acompáñenme, les voy a enseñar a preparar una sopa de brócoli súper rica y bien fácil de prepararla y que a todos les encanta, ¿verdad? Así que acompáñenme, vamos a prepararla. Miren, aquí yo ya me adelanté un poquito, ya cocí mi brócoli. Este es nada más agua, sal y el brócoli, es todo lo que le puse. Lo cociné aproximadamente por 20 minutos hirviendo y bueno, así vamos a comenzar. Ahorita está frío, no necesita estar frío, pero yo lo cociné con tiempo. Bueno, aquí por otro lado, esto es lo que vamos a necesitar. Tengo harina, las cantidades se las voy a poner abajito, ¿ok? En la descripción tengo pimienta, ajo, sal, queso rallado, leche, mantequilla. Puede ser la que tú tengas en tu casa. Cebolla, dos zanahorias y bueno, ahorita las voy a rayar. Y esta cuchara la tengo aquí porque les quiero enseñar. Este, cuando yo hablo de cucharada, una cucharada de algo, es este el tamaño de mi cuchara. Es una medianita. Y bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar aquí, este, picando nuestra cebolla. La vamos a hacer bien picadita. A la zanahoria. La zanahoria la vamos a rayar. Así con el pelador la vamos a rayar muy bien. Así más o menos. Y bueno, pues si tú la encuentras rayada, perfecto. Pero aquí le vamos a dar unos cortecitos, así. Así, así tiene que quedar. Bueno muchachos, los traje hasta acá para que vean aquí en mi brócoli. Yo voy a agarrar un poquito de brócoli para, este, dejar un poquito para el final. Para darle textura a mi sopa. Para que mi sopa no esté tan, como se diría, tan simple. Para cuando le muerdes, tiene así como un poquito de, de, de que morderle, ¿verdad? Vamos a sacar así un poquito. Pero a este poquito, le vamos a cortar solamente, así. Le vamos a cortar todas las ramitas. Así que queden solamente pedacitos pequeños. Así. Aquí también hay que tener cuidado, ¿verdad? Con los tallos gruesos, así como este, tiene mucho sabor. Pero la cáscara de aquí, no se muele muy bien, ¿ok? Así que a veces hay que quitarle un poco lo duro. Así la cascarita, pelarlo un poco. Para poder molerlo en la licuadora. Para que no te queden así como, como pedacitos duros. Ahora sí, vamos a llevarlo a la licuadora. Le vamos a agregar caldo del mismo, donde se coció. Y vamos a molerlo muy bien. Yo lo voy a poner aquí en un recipiente, mientras que muelo todo lo demás. Así en una cazolita grande, donde crees que te va a caber tu sopa. Vamos a poner la mantequilla. Le voy a agregar la cebolla de una vez. Y así casi enseguida le voy a poner la zanahoria. Los vamos a dejar freír un poquito. Aquí no los queremos dorados, solamente los queremos así que suelten el sabor. Y voy a sazonar con el ajo y la pimienta. También solo lo voy a dejar como 30 segundos. Y voy a agregar mi harina. La voy a dejar también unos 30 segundos nada más. Sin dejarle de mover. Eso es bien, bien importante. No dejarle de mover. Ahora aquí vamos a empezar a agregarle la leche. Esto va a espesar mucho, así que arrímate el galón de leche ahí junto a ti. Para que no se te vaya a hacer bolas. Todavía no está hirviendo ni nada. Aquí vamos a agregarle el brócoli. Y hay que seguir moviendo. También le vamos a agregar lo que apartamos. En caso de que la textura te quede muy, muy, muy gruesa, ¿verdad? Que estén, entonces que está muy dura. Ponle un poco más de leche. Si te queda muy aguada, en un poquito de leche disuelve un poquito de harina y se la pones también. Eso es para que esté más duro. Pero a mí, creo que para mí está perfecto. No está tan aguado y todavía va a espesar un poco más. Mira. Esta es crema de brócoli. Así que tiene que estar así, cremosa. Aquí ya está a punto de hervir. De comenzar a hervir. Está bien cerquita. Vamos a agregar el queso. Vamos a agregar el queso. Aquí asegúrate que la sal y la pimienta y todo está el sabor que te gusta. Y ya, ya comenzó a hervir. Ya está lista. Aquí ya nada más la apagamos y está lista para servir. Si no la mueves de la parrilla, asegúrate que no se pega después que la apagas. Y bueno, amigas, pues vamos a servirnos. Yo lo voy a acompañar aquí con un panecito, pero mira. Y bueno, amigas. Pues yo aquí les dejo una recetita más. Se las recomiendo. Está súper, súper rica. Muy, muy saludable que es. Y bueno, pues ojalá que les guste. Yo lo estoy acompañando con este pan. ¿Verdad? Es estilo bolillo. Pero está riquisísimo. Así que vaya a prepararla. Prepárenla. Y déjenme un comentario si les gustó o no les gustó. Y bueno, pues provecho. Bye, bye. Dios les bendiga. No olviden suscribir y compartir. Bye, bye.